Hoy les voy a mostrar a cómo conseguir la nueva ancla de tiburón de Blockfit Update 20. Como vieron, es una nueva ancla, yo la tengo acá en mi inventario, que la verdad ni la farmeé, la voy a farmear después otro día en un video aparte. Antes de continuar, suscríbanse y denle like al video, y bueno gente, vamos a comenzar. Para conseguir este ancla, la verdad es que es algo muy fácil, lo que van a tener que hacer es navegar por el mar, encontrarse al Shark Terror, que es un jefe, matarlo, pero hay una pequeña diferencia. Deben tener un accesorio para que les dé el ancla de tiburón, que es este que tengo puesto, es este collar. ¿Cómo se consigue? Vamos acá en la nueva isla, vamos a esta hilera de acá, vamos para acá, ok, listo. Shark Hunter, crafteamos el primero, lo crafteamos, se craftea fácil. Bueno gente, acá me confundí, ustedes tienen que tener todos los accesorios del Shark Hunter, o sea, el que crafteamos, o sea, el collar, el siguiente que es como una corona, y después de tener esos dos accesorios, se le va a desbloquear un accesorio que se llama, o bueno, un ítem que se llama imán, es un imán, y con ese van a ir a matar al Shark Terror que tenga 195.000 de vida, y ahí les va a soltar el ancla. Después, vamos a tener que encontrar un Shark Terror de nivel 2000 con 195.000 de vida. Hay algunos que spawnean con 150.000, esos no son, esos no te los sueltan. Los que te los sueltan son los de 195.000 de vida, esos sí los sueltan al ancla de esta. Y eso es como el método para obtenerlo, es el más fácil. Como spawneamos un Shark Terror, vamos a tener que explorar por el Sea. Me voy a robar este barco, dormiste. Y como lo matamos fácil, con la nueva fruta Mammoth. Con la B, digo, con la B y la F transformada. Gente, es farmeo fácil. Para farmear sí sirve la Mammoth. Nada, vamos a tener que ir al nivel 3, 4 o 5 para que aparezca Shark Terror. Ya, si no quieren ver nada, van al nivel 6. Pero en el nivel 3, 4 o 5 es más fácil ver, más fácil atacarlo. Miren que cuesta, si no van con amigos, solos no creo, si es que no tienen la Mammoth para stunearlo. No puedo mostrarles esas habilidades porque no la farmeé, la voy a farmear en un video aparte. Y bueno gente, si les sirvió el video, recuerden suscribirse, darle like, activar la campanita para no perderse en uno de mis videos. Y ahora sí, hasta la próxima.